¿Qué tal Daniel? Oye, ¿cómo fue tu trámite en Estados Unidos? ¿Cómo fue la atención? Pues, nos atendieron ahí, nos llevaron ahí a un edificio alto ahí, como albergue, ahí hay hombres, mujeres, y de otros países, como europeos, pero en ese momento, solo yo, hondureño, y otros hermanos de El Salvador, éramos los que estábamos tramitando el asilo, hicieron el trámite y todo eso, y me dejaron cita para ir a corte con un juez de inmigración de Estados Unidos, el día primero de mayo, a la una de la tarde, pero tengo que moverme de aquí de Mexicali a Tijuana, a San Isidro, a Tijuana. Allá va a ser la atención. Allá va a ser, sí. ¿Cuánto tiempo duró ese trámite desde que te presentaste hasta que te dieron cita? Duró 24 horas, porque entré el día 13 a las 5 de la tarde, y salí el 14 a las 2 y media de la tarde, de regreso para Mexicali. En lo personal, ¿qué piensas hacer para moverte a Tijuana? ¿Tienes algún conocido, buscar empleo? No, no tengo ningún conocido por allá, voy a esperarme aquí el tiempo, el tiempo que falta a esa fecha. ¿Y ese día te vas a mover para San Isidro? Me voy a mover, sí, un día antes, un día quizás último me mueva para Tijuana. Mientras tanto vas a estar aquí en el... Mientras tanto voy a estar aquí en el albergue, sí.